y chingado hombre se esta quemando esta onda vamonos ya tarde esta el lindo humo creo por eso de ayer la haber ha checado Ya, ya, ya quedó, ahorita lo vamos a ir Vámonos Bueno Hermano Vilo, ¿por dónde vienes? Sí, licenciado, ya vamos, se me calentó la flechita, pero ya, ya vamos ahorita Ah, es un pequeño obstáculo, Vilo, aquí te esperamos, esperamos a la banda de mi tierra En Xochitlahuaca ya los estamos esperando, con los brazos abiertos Bienvenido a mi lindo Xochitlahuaca Vámonos, vámonos, vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!